Hola, soy Sarita Rodríguez y estas son las tartas en venidas que estoy haciendo para Navidad. Y hoy estamos viviendo un momento dulce con el cucharón viajero. Me vine para San Gil para conocer la historia de una pequeña emprendedora con grandes sueños. Sarita Rodríguez, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, Sarita, acá con ganas de degustar esta deliciosa torta. Les quiero adelantar que estamos hablando aquí con Sarita Rodríguez, quien ahora hace unas deliciosas tortas. Esta torta envinada para época de Navidad. Quiero que ustedes vean y conozcan esta maravillosa historia. Me gusta mucho la parte de cocinar. Me gusta experimentar. En este momento se dice riendo el azúcar. Y eso se mezcla hasta que quede todo blanquito. Hoy tuvimos que hornear 12 tortas porque teníamos un pedido bastante grande. Yo también hago tortas tradicionales, tres leches y también hago cupcakes, brownies. Pues la verdad, yo con lo que gane de esto pienso, primero que todo comprarme una batidora porque yo no tengo esas que son como tan profesionales. Porque con esta me tardo mucho más tiempo que con la profesional. Y lo otro es que así podré viajar a Australia porque quiero ir a visitar a mi hermano y conocer a Australia. Entonces por eso estoy ahorrando para poder comprar los pasajes y poder ir a visitar. Bueno, pues la pastelería me ha enseñado que uno debe ser paciente y que cuando uno hace las cosas en familia casi siempre va a resultar siendo un éxito. Mi mamá también está muy orgullosa porque de hecho ella es la que me enseñó a hacer pastelería. Mi papá me ayuda en lo de la pesada y mi mamá me ayuda en lo del horno porque a ella le da miedo que yo me queme. Después de todos los pasos nos vamos a ir al horno para que nuestras tortas Sarita Rodríguez queren listas. Soy Torta Sarita Rodríguez García y yo te deseo una feliz Navidad. Gracias.